Música Estas van las vías que pasan por las calles de Villa Ahumada Mi derecha debe estar, la línea no se enchueca para nada Soy un leal amigo de los grandes, mucha gente me respalda Saben o deben darme la espalda, pues soy hombre de palabra Sepan me gusta mucho la fiesta y en vivo escuchar la banda Unas botellitas de bucanas, que no falte la lavada Pa' seguirle hasta mañana Música Y eran cuantos batallas en la infancia pa' obtener una ganancia Y lavando carros me humillaban, pero a mí no me importaba La humildad siempre traigo presente, sé que siempre me acompaña Y las bendiciones de mi madre, esas sé que nunca fallan Un saludo para los de varios, siempre alerta, no se espantan Y también para mis dos hermanos, que por mí siempre les salta La familia nunca falla Y así suena mi compa Y su estilo cierra Así miro mucho los consejos, las cosas que veo que pasan Y cuando inicié mi trayectoria, no crean, fue fácil la cosa Las sabías palabras de Pablo Escobar, gran narcotraficante Si en un año no voy al progreso, tu palazo habría de darse Ahora tengo poder y respeto, respaldo de gente grande La lealtad también, la inteligencia, te hacen persona confiable Y ahora llegará lo grande Recalman las vías que pasan por las calles de Villomada Para los que tengan una duda, ese terreno es mi casa Saben que soy gente con la gente que muy duro le trabaja No me han gustado las injusticias, esas conmigo no cuadran Les canté unos versos de mi vida, de los triunfos que me pasan Y para los que tienen la duda, con gato perri me llaman Hay que siempre echarle ganas